Muy buenas tardes a todos, soy TractionSet, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Europa Universal Series 4, y ya está disponible en el método de pruebas, ya está disponible el parche 1.31.5, el quinto hotfix que recibe este parche, en principio debería lanzarse de forma oficial a finales de mes, es posible que lo veamos en agosto, vale, pero en principio deberían lanzarlo antes de irse de vacaciones en julio, y si queréis optar a él, pues os voy a dejar el enlace a esto en la descripción, vale, pero básicamente tenéis que ir a las betas, en Steam, hacer clic derecho, en vuestro Europa Universal Series 4, ir a las betas, meter este código, y optar a la 1.31.5, ya si podéis jugar con esto, en principio se puede jugar en Ironman y en MP y todo, así que deberéis poder continuar vuestras partidas sin mucho problema, sin mucha cuestión, ¿no? En fin, vamos allá con las novedades, hay muchísimos, muchísimos cambios, es más potente este 1.31.5 que la 1.31.4, bastante más potente, y hay cositas muy interesantes, aparte de, obviamente, los ya mencionados nuevos monumentos. En primer lugar, los centros de comercio ahora requieren 10 de desarrollo para ser mejorados en nivel 2 y 25 para el nivel 3. Esto es un cambio de, creo, 15 para el nivel 2 y 30 para el nivel 3, que era una auténtica barbaridad, sobre todo porque muchas provincias que son centros de comercio igual no querías mejorarlas. Ahora va a ser un poquito más fácil y tú siempre quieres tener cuantos más centros de comercio, mínimo de nivel 2 todos, y de nivel 3, pues algunos más importantes, o sea que esto va a facilitar bastante alcanzar esos centros comerciales de nivel 2, me parece mucho más balanceado y más accesible que lo que había previamente, y en general, pues vamos a ver que los países yo creo que van a tener más dinero en general, al menos los controlados por los jugadores porque se van a mejorar más estos centros de comercio, ¿vale? La manufacturía de oficinas de imprenta o algo así, ahora va a incrementar la velocidad de construcción de los barcos en un 10% y va a reducir el coste de los mismos barcos en un 5%, y este modificador además se dobla cuando está en una provincia de sal, pescado o de suministros navales, ¿vale? Esto es muy interesante, tío, me encanta, que me encantaría que hicieran incluso más cositas de estas, en el sentido de que algunas provincias, según el bonus que se está produciendo, dirán algunos modificadores extra, ¿no? Me parece algo bastante interesante y ojalá se haga más en el futuro, aunque podría quizá elevar la complejidad del juego quizá demasiado, pero bueno, los edictos ya no están disponibles para los nativos, hay bastantes cambios para los nativos y para los tribales, en general son nerfeos, ¿vale? Así que debería ser más complicado jugar con toda esta gente si queréis hacer partidas con tribales, cualquier parche anterior a este va a ser más interesante o con nativos, ¿vale? Porque son un poco nerfeados. El desarrollo tribal ya no cuenta hacia el objetivo de era de la ciudad grande, ahí está. Gobiernos, Lucenia y Rusia ya no pierden accesibilidad a la reforma de gobierno del Zarato, cuando cambian su cultura principal, las teocracias ya no van a utilizar las ideas aristocráticas, ser un bug que había, los jugadores que tengan emperor, pero no tengan common sense y tengan un gobierno, ¿qué deberías haberles dado el parlamento? Ya no están bloqueados para convocar la dieta, buscaros que hay a veces, los siberianos pueden volver a emigrar, las teocracias feudales ahora están disponibles para las naciones zoroastras, con la reforma de gobierno invitar, con el botón de gobierno invitar menorías desde fuera debería ser un poco más útil. Chetan bastante a los zoroastras con este parche y tiene sentido porque, por ejemplo, los zoroastras apenas tienen acceso a maravillas, en plan tienen una maravilla y luego tienen alguna general, las que puede espiar por cultura y tal, pero en general es una religión que a nivel global es débil, entonces la chetan bastante y yo creo que con sentido porque tiene que sobrevivir solo en el mundo, ¿no? Han eliminado un cambio que habían hecho para añadir el territorio del emperador al segundo imperio romano, bueno, un problema que había con revocar los privilegios y tal. Religión, el evento, reforma aprobada causada por las reformas religiosas de los Nahual o los Mayas, ahora dará una tregua mutua con el país y todos sus baseos liberados, ok, algún exploit que habría por ahí, han permitido que los gobernantes femeninos de la fe anglicana puedan ser defensores de la fe, eso es curioso, pero hay bastantes limitaciones en el juego si tu gobernante es femenino, tío. Y es algo que no solemos tener como muy en cuenta, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Han buffado las bendiciones zoroastras, un poco lo que decía antes, los Jasna ahora van a dar menos 0,05 de corrupción anual, los Hauma van a dar un 10% de bienes locales producidos y los Takma van a dar menos 10% de coste de construcción. Son cosas muy potentes, como veis, pero es lo que digo, los zoroastras están solos en el mundo, ¿vale? Voy a subir un pelín el volumen. La decisión de volver a encender los fuegos reales para las naciones zoroastras, ahora va a ser una decisión grande, y te va a dar un modificador permanente de más 20% de manpogo en aquellas provincias que sean de tu verdadera, cuando esté realizada la reforma, ¿no? Han incrementado la cantidad de influencia papal requerida para bloquear la excomunión a 50%. Bueno, novedades. Ahora, la tecnología 3, la tecnología militar 3, te va a desbloquear el poder de entrenar a tus ejércitos, o sea, otro nerfeo para aquellos que empiezan en tecnología 1, nerfeo potente esto, ¿vale? Porque te permitió, obviamente, chetar a tus ejércitos y hacer movidas, ¿no? En fin, Garra y Paz han limitado un poco el casuble de baseización para que no se aplique a los cobeligerantes y a los no cobeligerantes. Pedir a un relativo como heredero ya no va a causar sobreextensión contra todo el mundo. Las galeras han sido reequilibradas para que pierdan contra los barcos pesados en mares abiertos. Pero consigue un poco de bonus en las costas. Importante esto también, ¿vale? Las galeras estaban súper fuertes, ahora mismo era el barco más fuerte que había en el juego. En plan, te daba igual los barcos pesados, tú spameas galeras y ganabas absolutamente todo. Spameando galeras, eso sí. Así que están muy, muy fuertes y ya se han nerfeado un poquito. Porque ganaban a los barcos pesados, o sea, era una locura incluso en mar abierto, ¿vale? Estaban súper fuertes. El casuble que garantiza el rey Skrieg ahora va a poder integrar grandes países dentro del Sacro Imperio. Ya han mejorado algunas cositas de... Bueno, un montón de cambios a los monumentos, ¿vale? En general han bufado bastantes, no muchos. Y es que recordad que cuando nerfearon los monumentos, no sé si con la 1.31.2 o algo así, algunos se quedaron súper inútiles, ¿vale? Entonces los han mejorado un poquito, no he visto ninguno que se quede súper mega fuerte. Y la idea es esa, ¿vale? Que hay varios bastantes monumentos que son un poquito mejores. Algunos han cambiado, por ejemplo, el Águia Sofía. Ahora pueden ser utilizados por católicos, ya que añade influencia y papal como modificador. Creo que ha pasado lo mismo con algunos otros monumentos, ¿no? Rollo que otras religiones o culturas lo van a poder utilizar. Han cambiado también el coste de los monumentos, me parecía también muy caro. Ahora me parece más razonable. 1.000 la primera mejora, 2.500 la... Bueno, 1.000 construirlo, ¿vale? 2.000 que creo que es lo mismo. 2.500 la segunda mejora y 5.000 la última. Bajado de 5.000 creo y 7.500, si no me equivoco, que me parecía un poco exagerado. Que sí que al final de la partida lo podías pagar, pero casi siempre tenías como mejores opciones en las que gastar tu dinero cuando estás empastado antes que subir algunos monumentos que no te causen ningún interés, ¿no? Entonces ahora es como mucho más razonable, así que bien. Marrocos va a empezar con el privilegio de los ducados fuertes. Esto va a permitir que Sus no traiciona a Marrocos, nada más empezar la partida interesante de eso. Han añadido los monumentos del Escorial, la Ciudad Santa de Jerusalén, el Cerro Rico del Potosí, Caba, la Gran Mezquita de Yene y la Ciudad Imperial de Jue. Ya han reemplazado el Palacio de Pena por la Torre de Belén, ¿vale? Han cambiado, como veis, bastantes monumentos. Vais a tener todo en la descripción. ¿Hay alguna cosilla más interesante por lo que he estado viendo en las notas del parche? Por ejemplo, una cosa que han hecho que va a cambiar también un poco, entre comillas, ¿vale? O sea, no esperéis ningún cambio muy grande. Va a cambiar un poco como... O sea, en Escandinavia, ¿vale? La gente no formaba Escandinavia, ni con Dinamarca, ni con Suecia, ni con nadie, porque... Tanto Dinamarca como Suecia, sobre todo, tenían eventos de flavor, eventos que le iban apareciendo de vez en cuando al país, que estaban muy, muy bien, ¿vale? Y esos eventos, si formabas Escandinavia, dejaban de estar. Entonces, Escandinavia, por los eventos, era peor país que Suecia o Dinamarca. Y ahora, con este parche, si formas Escandinavia, con Suecia o con Dinamarca, o con el país que sea, te van a seguir apareciendo los eventos que te iban a aparecer en el país original. O sea, que ahora podrás hacerlo, ¿vale? No recuerdo exactamente qué bonus más tenía ser Escandinavia. No creo que sus ideas estuvieran especialmente fuertes. Pero la realidad es que en partidas multijugador, si había jugador en Dinamarca o en Suecia, no formaban nunca Escandinavia, ¿no? Entonces, ahora yo creo que empezarán a hacerlo, salvo que haya alguna razón de peso, pero que yo sepa la razón principal de peso eran los eventos que dejaban de aparecer, ¿no? Que estaban muy bien, y eso es algo que ha cambiado, ¿no? Bueno, país, han añadido un nuevo destacado para las políticas libres, que estén disponibles. Lo destacarán un poco más, supongo. Bueno, interesante esto, ¿vale? Que eso lo habéis pedido a muerte, lo hemos pedido todos. Han añadido un mapa de ligas religiosas, muy interesante. Y han añadido el mapa de grandes proyectos. Let's go, fucking power, chavales. En plan, muy bien estos mapas, ¿no? Este es agradecido, ¿no? Pero este de aquí, en plan, lo íbamos pidiendo desde que se anunció literalmente el DLC, ¿no? Así que, muy bien eso. Bueno, y como veis, bastantes más correcciones. Correcciones de modelos de unidades, típicos modelos de unidades que no aparecen con un país u otro. Por ejemplo, los países griegos, por lo visto, utilizaban el modelo de unidades bizantino, cuando tenían que utilizar, aparentemente, otro modelo de unidades. Y eso es algo que corrigen también, o van a corregir. No sé si aparecen las notas del parche, pero es algo que han dicho que iban a corregir. Y como bastantes cosas, ¿no? En plan, más correcciones, más correcciones, cosas del modelo. Han corregido un poco cómo destacan algunos eventos, como el de mantener la llama ardiendo. Conquistar el mundo ahora cuenta a los vasallos indirectos, como las colonias, que eran estados clientelares o vasallos de una unión personal, que por lo visto no lo contaba. Y ahora destaca todas las provincias, ¿no? No sé si necesitas tener todas las provincias o solo tener las provincias. O sea, básicamente que el único país independiente seas tú. Me suena que es más eso, pero bueno. Bueno, correcciones de decisiones, correcciones de eventos. Mirad, aquí lo de Escandinavia consigue todos los eventos de Flavor de Dinamarca, Suecia y Noruega. Esto que os mencionaba un poco por aquí. Más eventos, más eventos. Más ideas para las naciones personalizadas. Un montón de correcciones de misiones. Sigue corrigiendo las de los maoris, que ha corrigido bastantes en el parche anterior, pero ahora todavía más. Y bueno, correcciones de bugs, chicos. Así que bueno, el juego que sigue mejorando. Este parche, como digo, no está directamente disponible. Lo van a seguir actualizando y la idea es que salga a finales de mes. Es decir, la semana que viene o como muy tarde, en dos semanas, rollo el día 29 de junio o algo así. De todos modos, lo que digo, es posible que Paradox decida no lanzarlo todavía y seguir trabajando en el parche en agosto y se acabe lanzando más tarde. Pero bueno, hacia finales de año, luego deberíamos tener una versión 1.31.6 o quizá una versión 1.32, quién sabe, ¿no? Ya iremos hablando de eso en el futuro, pero eso, este parche todavía no está disponible. Pero lo podéis descargar si queréis. Poco más que decir, chicos. Espero que os resulte de interés. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.